¡Bienvenidos! Vamos a por un nuevo capítulo El quinto de esta serie De los pueblos más pequeños Menos poblados De la Comunidad Valenciana Y nuestro destino de hoy Esperad un momento porque viene un coche Y estamos en un camino Un poquito truculento Que yo diría que es como si fuera de una sola dirección Pero aquí pasamos dos Y nuestro destino es Sempere Sempere Y estamos viendo que tiene un embalse muy chulo Que ya lo sabíamos Y que lo estamos viendo desde aquí Pero muy chulo Bueno, un embalse Imaginamos que sea chulo Porque todo lo que sea agua acumulada Pues eso suele ser chulo Verdosa, olorosa ¡Vea! Se nos va Vale, ahora viene gente que estáis detrás de esa pantalla A ver Durante la marcha Se os caen cosas En la autocaravana Porque nosotros creemos que todo está perfectamente colocado Ubicado Sujeto Se oye de a vez en cuando ¡Patapum! A lo mejor es una mochila de juguetes Que no ha dejado en algún sitio Siempre hay algo que hace Patapum O por ejemplo Ahora ha sido la escalera De la cama de Noah De la litera Que siempre está arriba Y nunca se cae Continúa por CV613 Durante un kilómetro y medio Es que es un poco truculento este camino ¿Pero cómo se ha puesto la escalera? No lo sé Nunca se cae Escalera colocada Continuamos A nosotros muchas veces Lo que ocurre también Es que Noah Tiene algún juguete en la mano Y pataplof Se cae Y el cajón de los cubiertos Que parece que siempre esté bien cerrado Y de vez en cuando ¡Pam! Y eso que hago Como si fuera Una azafata de vuelo Antes de Cuando ya papá se estaba preparando Yo hago Y lo toco todo Los de arriba Los de abajo Pero aún así se ve Que a veces se me olvida La verdad Pero En verano tenemos Mira en verano Tenemos Una tarea cada uno Yo me encargo De las De las claraboyas Me había ido Y papá es del gas Que es siempre Invierno y verano Y ahora sería mi función De los armarios Que también está en verano Siempre sería esa Pero que a veces se me olvida Un poquito Y súper importante La mampara de la ducha La mampara de la ducha Eso es verdad A esa siempre la revisamos No creo que nos nos ha olvidado nunca No, pero Pero se puede fastidiar Sí, sí, claro Y entonces En verano Las claraboyas Yo soy la encargada De antes de movernos Cerrar Que esté todo bien cerrado Y diez minutos antes de movernos Ya lo cierro Y luego lo reviso otra vez Sí, que Hay gente que la claraboya Ha ido volando ¿Os ha pasado? Contarnos ¿Os ha pasado? ¿Sois de los que han volado claraboyas? Nosotros cuando nos estrenamos Con la caravana Sí El primer viaje A Tomás por saco claraboyas Menos mal que estaba vieja También es que estaba muy vieja Pues estamos en Sempere Hemos visto que en 2020 En el censo Marcaban 30 habitantes Poquita cosa, ¿eh? Un poquito Es muy chiquitín Lo veremos pronto Hemos aparcado justo en un parque Que tiene como mirador El embalse Chulísimo No sé si podremos ir a verlo Por aquí veo No sé yo si podremos hacer algo Y ver si se ve Hoy hace mucho aire Y mucho aire frío Así que hoy creo Que como no cambié la cosa esta tarde No vamos a salir del auto Pero igual mañana Luce un sol brillante Y podemos ver algo Pero bueno Estas vistas son espléndidas Y a este lado Tenemos un parque estupendo Y mirad donde tenemos la autocaravana Así que súper bien Vamos a disfrutar del día en Sempere Y espera, espera, espera Y el pueblo está ahí detrás, ¿no? El pueblo está aquí detrás El pueblecito es esto que veis Esto Esto de aquí Venga, va, vámonos Bueno, vamos a comer Hoy hemos hecho cambio De normal siempre Comemos a la vez que Noah Pero hoy aquí Los dos amigos Que se están abrazando Han comido ya Vamos a comer una de nuestras comidas preferidas Que son fajitas Y esta vez hemos hecho un poco de trampa ¿Verdad, papi? Son de bolsa congelada de Mercadona En casa siempre las hacemos Con verdurita, carne, pechuga O ternera Pero aquí no da Es más rápido Y lo que me gusta a mí Esto Con salsa mexicana Mechizo Bueno, con guacamole también Pero hoy tengo esto Amamino Bueno, bueno Si es tachada Bueno, si es tachada Papá Papá, mira ¿Qué es? La nena Empezamos a conocer el pueblo Vamos a ver lo que nos encontramos Parece que el aire ha mejorado Hace un poquito aún Pero ha salido el sol Vamos a aprovechar Lo tenemos todo de cara Lo tenemos todo de cara Que no sabemos qué va a pasar mañana No, 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 no No, no 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 bueno os quiero decir que ahí tenemos el cartel de inicio del pueblo y aquí el de final del pueblo es súper pequeño cuántas calles tiene papi una esta calle que cruza el pueblo desde aquí de esta parte hacia el embalse correcto por aquí atrás solamente hay otra calle que es la que lleva al parking este que hemos estado la carretera acabamos de encontrar un caminito a ver si éste nos acerca a la brilla del embalse porque nos estamos acercando tiene buena pinta encima el poquito aire que parece que está amainando mucho y se está muy bien temperatura muy buena seguimos en busca del pantano de la orilla del pantano nos hemos metido por un caminito tú crees que llegaremos o qué a ver hay un montón de cañas pero ya nos lo han dicho un poco truculento no podemos pasar el centro a las cañas a ver vamos a intentarlo venga a ver están llenas de cañas se van a romper mirad el camino bueno pues hemos conseguido llegar a la orilla pero como veis está un poco cochinita qué quiere decir hay muchos muchos pinchitos que se nos enganchan verdad y papá se le han echado un erizo en el calcetín nos volvemos que empieza a ser fresco ya está yendo el sol sí vale y puedo jugar en el partido vamos a ver si puedo jugar venga vamos vámonos nos despedimos del embalse adiós bueno pues ya estamos aquí de vuelta ya estamos con los dibujos puestos y hasta aquí el vídeo de hoy emprendemos la marcha ya habéis visto el último el embalse ha estado un poquito difícil como habéis podido ver llegar allí bastantes cañas y olía un poquito fuerte o sea sí esta zona está un poquito pero bueno desde arriba desde el mirador ya la habéis visto es una chulada desde arriba una pasada espectacular la zona muy bonita otro pueblo más visto otro pueblo pequeñito este es chulísimo solamente una calle claro no podemos no hemos podido ver mucho más porque es lo que tenía era eso era muy bonito si queréis tranquilidad allí hay una casa rural pero está cerrada sí ahora se ve que con el tema del COVID está cerrada pero bueno este tipo de pueblos como dice Esther para desconectar buscar tranquilidad buscar paz seguro que se encuentra sí el estrés aquí no existe no así que bueno nos despedimos esperamos que os haya gustado si es así y nos vemos la semana que viene hasta pronto así que mira sol sol solecito me alienta un poquito vamos con la mamá ven con la mamá vamos chau 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 Gracias.